Bienvenidos a la asignatura laboratorio de innovación. Es una asignatura general y obligatoria que se ubica en el tercer ciclo para todas las carreras. Es prerequisito de la asignatura de laboratorio avanzada de innovación y liderazgo. Con ella se desarrolla en un nivel inicial dos de las competencias generales, aprendizaje experiencial y colaborativo, además mentalidad emprendedora. Su relevancia reside en la relación directa con estas dos competencias generales de nuestro modelo educativo que son las exigencias del profesional del siglo XXI. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. Encontrando mi propósito, inspiración y empatía, diseñando la propuesta de valor y comunicando nuestro proyecto. La innovación implica generar valor desde algo original y útil, al igual que desarrollar una mentalidad emprendedora a través de lo cual aprendamos del error. Nos atrevamos a experimentar con confianza creativa, empatía y optimismo ante lo incierto o ambiguo. La innovación se realiza a nivel personal y también a través de ideas e iniciativas que generen más valor que las anteriores y tengan un impacto positivo en los demás y en la sociedad. Precisamente la innovación requiere de liderazgos que potencien el desarrollo de la inteligencia emocional indispensable para que podamos innovarnos a nosotros mismos y a nuestro entorno viendo la problemática y diseñando soluciones centradas en las personas, pues así es más factible inspirar a otros y alinearse alrededor de un propósito compartido. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de construir una propuesta de solución creativa que responda a una necesidad. Participando en un equipo de trabajo donde se han identificado metas e intereses comunes, se ha desarrollado de la inteligencia emocional personal y colectiva, comprendiendo el impacto que genera un propósito común para resolver una necesidad. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!